Sénsatez, el cautiverio de mis hermanos. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5. Falta uno, ¿dónde está? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Eran 6, eran 6, 4 en el nido. Esperamento, dice asociado. Venga, punky, hazte la montereta lateral. Punky es el que sabe hacer las cosas. Este circo de canario venimos aquí lindas, flores y hermosas. Poesía en la pista central. Viene a recitar la irracción. El mundo incoherente del texto y con eso en el cual me he abierto. Y que hubiera querido maldecir en el cual momento me hubiera querido pretenderme. Por favor, no la siento en el cautiverio de mis emociones. Que proclamo mis sentaciones, suburbios de los cuales me viturria. Falta uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis. ¿Quién falta? ¿El punky está? ¿La ganesa está? El mocholito este del pequeño... El mocholito este del pequeño... Ya no me lamento. Me siento tan bonito. Pinto, pinto por gorito. El mundo no se ha destruido. No nos hemos sumergido. Por favor, dígamelo una vez más. Si quieren contemplar a mi figura, palpitar el observador. No le gustan a mis canarios que lo graben con cámara bola. Los demás me hacen la ola. Contemplamos al exilio de la desfachate. La inmundicia en la cual los demás tenían extremadas pericias. Para conciliar en el cautiverio de la desfachate. No vuelva a decir otra vez, ese idiote. Presaviado no sienta por fuera y por dentro contento. Bien lo sabe el tumulto del tiempo. El papá y los dos hijos que les dan cobijo. El azul turquesa y el punky en el centro alganesa. No hagan cosas malas. No hagan cosas malas. Este muto lo ha contado. No quiero que me vean. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos moviendo loco de ir a acción a 1, 2, 3, 4, 5. La malvita en el nido. Falta uno. Falta uno. ¿Dónde está? ¿No se habrá ido al cuarto? Ay, qué cama. ¿Qué cuarto? Recoge un poco. ¿Dónde está? Ah, la malvita. ¿Qué cuarto? ¿Qué cuarto? En el nido. Claro. Con cuatro huevos. Cuatro huevos que ha puesto la malvita. Me deja verlos. Me deja verlos. Me deja verlos, malvita. Por fin. La última vez. Vale. Perdona. Perdona. Solo va a ser un momento. No va a pasar nada. Miren, 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 miren. Cuatro huevos. ¿Cómo se ponía esto para que se viese bien? Yo creo que es así. Cuatro huevos, de verdad. Ya, 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 ya. Venga, voy a abrir aquí un poco. Voy a abrir aquí un poco, sí. Ay, qué bonito. Pinta, pinta, garbarito. Y ya salió la mamá. Y ya nos da todo igual. Mientras que contiene el tiempo, supusimos el contexto. En un mundo singular, cualquier particularidad. Hubiera valido la pena haberle dicho luna llena. A propósito de Henry, que tú ya no me cuentas pena. Regálame el cautiverio. ¿Qué le pasa a ese pequeño? Hay uno que está muy pequeño. No le de comer a ese pobre pito, 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 gorgorito. Salubremente. Se ponen en la cumbre. Le faltaste en la cual. Hubiera querido compremir a mi diotero. En este mundo singular. Estaba en modo que todo conterniese. La misma pluralidad. El canarito que tengo contento y que siento por dentro. No, 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 no. Es difícil, es difícil para todas las personas que colaboran. Es decir que los canarios tienen que salir en la calle. Las tienen que conocer en todo el mundo. Apenas famosas para que las aves. Las aves de este planeta. No hay cuantas historietas. Tienen en todos los humanos. No revolutes tanto, punky, que estás haciendo moverse los pelaraños. El tiempo no me extraño. El punky es el más gracioso, el más alado. Cuando el punky se pone 100 y nacional, tú dices, punky. Montereta lateral. No me mire, señor. Montereta lateral triplosenta mortal. Punky. Montereta lateral. Punky. Triplosenta mortal. Uy, que viene este señor. No me mire, señor. Que no le quiero sacar en mi cámara. Que está cotilleando. Estos señores que pasan aquí por mi puerta, vale que lo iban un bajo. Uy, es que no le voy a tapar la ventana. Como le voy a tapar la ventana. No tocará. Y que no le voy a poner un bisel. O un mestor. Cantarme otra canción. Dímelo de manera singular. Ni coherente ni vibracional. De cualquier modo los canarios me observan ese ojo del observador. Estamos contentos por fuera y por dentro. El jacuzzi. Hemos visto. El etapas año se ha terminado aquí porque me daba muy malos sueños. Lo siento. Los pajaritos les gusta. Se mueven. Se suben. De tres en tres. De cuatro a veces hasta cinco. Todo el brócoli y la manzana. El buzita se caga y lo limpia de vez en cuando. Los rojos se lo quitan y se comen la comida debajo. Pongo cartones porque no es suficiente. Pongo cartones y cosas debajo y lo limpio menos. Porque un canario caga como uno. Pero sois seis. Y cagáis un montón. Y coméis un montón. Y lo estáis fuera. Y no os conforméis con lo que coméis cada uno. Y queréis requisitos vivís solos. En una jaula. Metida. No me toco los bolos. Mira. Me hubiera querido contarte. ¿Quién es desde? ¿Quién es desde para allá? Tú trasfuga. Ven para acá. Si es malva. Me cago en la mano malva. Pero mira la ponedora de huevos esta famosa del mundo galáctico espacial con mi cosideral. Pero ¿cómo podías poner tantos huevos? Mira, te lo ruego. Venga. Venga, cautivar el ciclo de mí de patate. Venga. Venga. Este paraño mundo es el cual sucumbo. Realicémonos en el cautiverio de las emociones. Palpitemos ante el exilio de la defensa del. Dibujemos un nuevo horizonte a través del cual las pretensiones de nuestra agravía nos conviertan en disoluciones. El mundo está por llegar. Todo se puede cambiar. Somos la misma cosa de la mera impertinente. Nos convertimos en de Dios. Un mano joderoso. Gracias. Perdón por la molestia. Ya sé que no os gusta que saque la cámara bola. Si es que eso. A ver. A ver. Saco el móvil y no. Pero saco la cámara bola y se rayan. Se rayan. Les entra la paranoia. Saco la cámara bola y ya. No quiero que me graben mi vuelo. Que si con la trigonometría. Que si nos capturan. Que si neutralizan nuestro corazón. Ya. Es lo que me estáis contando. Os intento decir solo a la humanidad. Y es que sé que no es por vosotros. Vosotros no le hacéis daño al mundo. Pero hay gente que piensa que es la gaviota. Toma por idiota. Coneja por haberlo dicho. Gaviota. Toma por idiota. ¿Cuánto? 20. Chupito la frente. Claro. Y que no quieren. No quieren que haya gaviota. Y se las cargan a todas. O lagartijas. O lo que les dé la gana. Y aquí que son las máquinas. ¿Verdad? Y vosotros sois máquinas. Sois nanomáquinas. No. ¿Verdad? Pero las nanomáquinas son los neuroelécticos. Sí. Se meten ahí en los neurotransmisores. Alteran el sistema electroquímico de los péptidos. ¿Y quién sabe? Tumulto del lance del tormento. Nos llevamos bien en el cautelo de los acontecimientos. Me lo sabe. Me lo sabe. Me lo sabe. Estoy fatal, gente. Estoy fatal. Me pasan cosas raras, chicos. Pues... Algo pasa por aquí, eh. Algo pasa. Vamos a tener que resolver ahí el accionar. No sé cómo lo vamos a hacer. El momento es esta noche. Sea como sea lo que pase. Voy a subir un vídeo exactamente a las doce de la noche. Un vídeo o hola. Lo tendré preparado. Y ya lo demás está por llegar. Gracias a todos los que pasasteis en el contemporáneo mundo en el que me existí. Y persistí en el acontecimiento del lance del percance. Gracias. 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 Gracias, Raúl, por ser tan guapo. Gracias. Gracias, Raúl, por ser tan bonito, por ser tan bonito. Ay, qué bien le sienta la humanidad. Tu concreta existencia con tu perseverancia. Un poquito de arrogancia y tu extremada paciencia para decirle al contexto del tiempo. Pues hay que ser lo digo cómo lo sienten. Tengo un poquito de arrogancia aquí en las labellas, efectivamente perturbadas. Hubiera querido cautivar en este de los imposibles. Ay, esto es otra cosa. Canalitos, cantan las despachas del tiempo. Hubiéramos sentido lamentos. Por favor, yo ya no me siento mal. Por favor, dígame. Señorita y niña hermosa, la más linda de la rosa. Cateure de mis emociones, regálame las pasiones. Por favor, por favor, cuando no quede tiempo. Dígame lo usted, que me quiere regalar su maldición. Yo ya no aguanto más en el exilio de la despachas de inmundicia y pericia. Yo no tengo codicia. Gracias, 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 gracias. Quiero más. Un abrazo fortísimo para todos los que siempre creyeron en mí esta noche a las doce de la noche. Hoy. ¿Qué día es hoy? De todas las hostias. Hoy es viernes. Pero si no voy a la artioterapia. 14 del 6 de 2019. Joder, ya verás, tío. Ah, coño, he llamado, tío. He llamado, se me ha olvidado. Venga, gracias. Gracias, 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 gracias.